¿Es mucho más jorobado hoy ser, o sea, más complicado ser futbolista profesional? Hablo para estos chavos nuevos como tal. Sí, totalmente. Es más difícil ser jugador profesional, igual porque hay más competencia también, ¿no? Y porque mucha gente ha visto que eso es una profesión en la cual, si tienes un poco de calidad y esfuerzo, sacrificio, pues puedes llegar a conseguir algo importante en el medio futbolístico. Pero también es un poco lamentable porque también le llega muy fácil después todo a los jóvenes, ¿no? Y se quedan ahí con que ya ganan muy bien, ya llega la fama. Y no buscan quizás más cosas importantes. Y el hecho de nada más llegar a Primera División y estar ahí, pues a veces se conforman con eso y no buscan un paso más allá. ¿Por qué el Barcelona es el mejor club del mundo? O sea, ¿por qué generan futbolistas? ¿Por qué ganan todo? ¿Por qué respetan una forma de juego? O sea, ¿por qué son los mejores del mundo, los del Barcelona? Es una estructura con una base importante holandesa, donde se ha funcionado muy bien y donde desde los alevines que le llaman allá, que son los más pequeños que empiezan a jugar futbol, ya empiezan con el sistema que se maneja en el primer equipo. Entonces ya vas creciendo con el sistema y vas formando ese tipo de jugadores. Desde luego que ya también tienen una visoria internacional importante, donde al jugador de calidad ya lo detectan a los 12, 11 años. Entonces ya están buscando siempre encontrar lo mejor de lo mejor y aprender de esa base que ellos ya tienen, pues eso hace que sea el mejor equipo del mundo. Yo creo que en la semana trato de hablar cuatro veces con ellos para preguntarles cómo les fue en el colegio, si ya tiene novia Santiago o si alguien nos molesta, 13 años ya. No, no vienes, güey. Bueno, güey. Se le da igual de padrón que el papá, 13 años. Pero bueno. ¿Quién es Rafa Márquez? ¿Cómo te podrías tú definir? O sea, ¿quién es Rafael Márquez? Bueno, me cuesta a veces hablar de... como si no fuera yo, ¿no? Pero yo creo que gracias a las bases familiares que me ha dado mi madre y mi padre, creo que sigo siendo el mismo que fue hace 15, 20 años. Tengo las mismas amistades, trato de conservarlas, trato de ser siempre el mismo. Y sobre todo, trato cada día de dar lo mejor de mí. He aprendido que con el tiempo no puedo a veces proponerme algo en un futuro muy lejano porque la vida te va cambiando las cosas, ¿no? Entonces siempre he intentado cada día dar lo mejor de mí. Y eso es lo que le inculco a toda la gente que está cerca de mí y sobre todo a mis hijos también. ¿Cómo es Rafa como esposo y cómo es Rafa como papá? Bueno, como esposo trato de ser también lo mejor, de estar siempre ahí, de apoyar lo que más necesite, de ser su mejor amigo, de ser su mejor esposo, familia. Y la verdad es que hemos hecho una muy buena relación entre mi esposa y yo y hemos hecho una linda familia también con mi padre. Pues intento que me vean como un amigo más, que tengan esa confianza, porque es difícil cuando estás a distancia, ¿no? Y lamentablemente me ha tocado el mayor de los tiempos sí estar muy distanciado de mis hijos, pero siempre yo creo que en la semana trato de hablar cuatro veces con ellos para preguntarles cómo les fue en el colegio, si ya tiene novia Santiago, si alguien nos molesta, 13 años ya. No, 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 no. Bueno. Se le ha igual de padrón que el papá. 13 años, no, no. Pero bueno. Rafa, muchas gracias, es un placer escucharte, platicar de cosas un poquito más distintas, digamos, al tema de la pelota. Muchísimas gracias por la posibilidad. No, de nada, un placer. Gracias.